Hobbs & Shaw es una película de acción repleta, lo suficientemente exagerada como para ser una gran película botanera. La película sigue a los famosos enemigos Luke Hobbs y Drekker Shaw, obligados a unirse nuevamente para evitar que el malvado Brixton Lore destruya el mundo. Como podría haberse esperado, Hobbs & Shaw superan sus diferencias y logran derrotar a Brixton y detener la liberación del virus. También logran salvar la vida de Hattie Shaw quien también demostró que puede cuidarse sola. Finalmente nuestros héroes deciden dejar vivir a Brixton a pesar de que arruinó la vida de Drekker Shaw y creó una brecha entre él y Hattie. Sin embargo, el empleador de Brixton que lo mejoró cibernéticamente, el misterioso líder del movimiento conocido como Aethon, activa de forma remota un proceso de deterioro que mata a Brixton. La identidad de la mente maestra malvada se deja en secreto, pero la voz distorsionada sugiere un pasado con Luke Hobbs. Hobbs se reconcilia con sus familiares separados, incluido su hermano y les presenta a su hija. Mientras tanto Drekker y su hermana visitan a su madre eufórica, Queenie Shaw, que está en prisión y se insinúa que las hagan pronto. Y básicamente así termina la película. Y ahora vamos a entrar de lleno a las escenas post créditos. Un punto crucial de la película es la densa relación entre Drekker Shaw y su hermana Hattie. Una de las únicas razones por las que Shaw asume el trabajo de la película es para poder protegerla. Todo esto a instancias de su madre Magdalena Shaw que actualmente está detrás de las rejas pero está deseando salir de la cárcel, extraña los días que eran una familia muy unida. En la primera escena vemos a Magdalena encontrarse con sus hijos que le pasan un misterioso pastel de cumpleaños en el que está escondido su medio de escape. ¿Será posible que la veamos próximamente en una secuela? La segunda escena post créditos trata más sobre Luke Hobbs que había prometido al final de Fast and Furious que ya no cumpliría las órdenes del gobierno de los Estados Unidos. En esta nueva película lo vimos sin cumplir esa promesa de salvar al mundo y participar en uno que otro crimen en el camino. Pero al final tuvimos la sensación de que Hobbs una vez más estaba poniendo a la familia primero hasta que recibió una llamada telefónica muy desconcertante por cierto. Ryan Reynolds tuvo un cameo sorpresa como agente de la CIA de Hobbs. El agente Locke repite el papel de la primera escena posterior a los créditos para actualizar a Hobbs sobre cómo va la lucha contra el virus armado. La tercera escena post créditos ¿lo has oído bien? Hay tres escenas que tienen lugar a lo largo de los créditos de esta película. Esta última escena es básicamente una confirmación real para otra secuela de Hobbs & Shaw. Ryan Reynolds vuelve a llamar a Hobbs pero esta vez le falta el aliento y se lleva la mano al estómago ensangrentado. Él le dice a Hobbs que le dispararon a medida que detalla lo que sucedió. Lentamente se da cuenta de que no está sangrando después de todo, resulta que está cubierto de sangre de otra persona. Pero lo más emocionante de todas estas escenas post créditos es que nos revelan el futuro sobre próximas películas de Hobbs & Shaw. Déjame saber en la sección de comentarios qué te pareció este spin-up de Rápidos y Furiosos, te latió, no te gustó, cuéntamelo en la sección de comentarios. Para estar al tanto de esto y todo sobre la cultura pop asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.